Buenas tardes equipo, solo como dato complementario para el ensamble de la pistola tenemos que tener siempre a la mano grasa PTFE, nosotros utilizamos la grasa Magna Loop esta es inerte con las pistolas y lubrica bien todas las piezas en movimiento esta grasa la tenemos que aplicar sobre el cartucho, sobre la aguja, sobre la base de la aguja al igualmente que en ambos resortes y en la parte interior de la rosca negra debe de ir todo bien lubricado con esta grasa otro dato interesante que tenemos que seguir es que nuestra tobera al momento de ensamblarla con el cuerpo tenemos que utilizar un torquímetro y aplicar una fuerza de 18 Nm para evitar fugas o para evitar que quede floja o más apretada y lleguemos a dañar el cuerpo o la tobera si dañamos el cuerpo tendremos que reemplazar prácticamente todo es más económico reemplazar únicamente la tobera pero para eso necesitamos aplicar los 18 Nm sobre esta pieza al momento de ensamblar y repito nuevamente grasa en el cartucho, grasa en la aguja, grasa en el porta aguja en ambos resortes y en la pieza negra en la parte interior de hecho al momento del desensamble se alcanza a observar todas las piezas que están engrasadas 茨iz